hola amigos de youtube nuevamente bienvenidos a mi canal 24 horas hoy tenemos un reloj bastante especial estamos hablando de un reloj rado y es un rado distar 200 con calibre rc1 el reloj es bastante fundamental para esas personas que les gusta hacer el buceo como un deporte ya que nos va a marcar lo que son los minutos en este diágono en este diálogo nos marca los segundos que van conforme al cronómetro podemos encontrar también un bisel de cerámica color negro cual tiene un giratorio donde podemos indicar el comienzo y a la finalización de los minutos que nosotros vayamos a querer podemos darle pausa al reloj le damos pausa lo que es el cronómetro y luego lo llevamos a cero a la posición normal si vuelve si queremos volver a empezar le damos otro clic y empieza y nos va en cada ronda que va a dar los 60 segundos nos va a marcar un minuto aquí hasta llegar a 30 minutos y aquí la segunda acá tenemos la fecha en realidad la fecha en este reloj me parece bastante curioso y bastante fácil de captar porque a la hora de que estamos viendo el reloj es bastante fácil de poderlo ubicar en el sentido de que voy a estar viendo la hora y rápidamente voy a ver la fecha del reloj del día de hoy entonces es bastante fácil poder ubicar aunque a veces dice mira bastante como que si fuera pequeño pero se llega a acostumbrar uno muy fácilmente en cuanto lo va usando este es el reloj es una presentación de acero inoxidable con una mezcla de dos tonos con cerámica y a veces me preguntan muchas las personas que si los relojes con cerámica son frágiles en qué sentido en que han visto que la cerámica se quiebra muy fácilmente y he tenido una experiencia con estos relojes de rado que la cerámica que utilizan es bastante dura y no he tenido ningún solo problema incluso los he pasado rozando en paredes y únicamente los limpio y vuelve a quedar ese brillo como si fuera un brillo nuevo y eso es lo que caracteriza a rado de que sus relojes están bien fomentados en materiales bastante duros acá tenemos un clasp abrimos donde menciona que es de titanio y su pulsera es bastante cómoda es bastante rígida no es una pulsera que se vaya a sentir aguada en ese sentido no es una pulsera bastante rígida queda bastante fuerte en lo que es la muñeca acá tenemos una maquinaria suiza una maquinaria qué tiene como especificación primero que nada 27 rubis una maquinaria bastante simpática donde nos indica rado distar 200 water resistant a 200 metros hecho en suiza y es un calibre rc1 es un calibre suizo que está modificado pero está modificado por rado no es un no es una maquinaria in-house es una maquinaria podemos decir eta una maquinaria suiza eta pero modificada por la casa de rado y la posición anillos con el nombre de rc1 eso lo podemos ver indicado acá calibre rc1 lo que me gusta mucho de este reloj es que lo podemos utilizar muy casualmente a pesar de ser un reloj bastante pesado el reloj pesa bastante bien tiene un peso bastante formidable no es un reloj aguado no es un reloj que sea muy suave que no pese es un reloj bastante pesado un reloj bastante voluptuoso tenemos acá 44 de diámetro de reloj queda muy bien en la muñeca para esas personas que les gustan los relojes grandes pero tampoco tan llamativos es un reloj que llama muchísimo la atención la cerámica el style steel la pulsera bien fomentada bastante fuerte y el calibre de la maquinaria que es lo más veo de este reloj que lo podemos ver también tiene un cristal zafiro acá atrás y esa es la maquinaria vamos a ver si lo podemos acercar más ahí lo pueden ver funcionando esa es la maquinaria de rado distra 200 un poco de giro lo único negativo de este reloj es que cuando le toca hacer servicio la persona que le haga el servicio casi siempre he notado que falla a la hora de este botoncito este botoncito uno confunde que pueda ser una válvula de escape porque tiene 200 metros bajo el agua pero no es así esta valvulita que no es valvulita cambia la fecha y esa fecha se logra cambiar puxando acá logramos cambiar esa fecha y es ahí donde la fecha cambia pero a la misma vez a veces se ve afectado en el sentido que cuando lo queremos cambiar se queda trabada la fecha y se cambia de esta manera estamos está en 18 cuidamos acá está en 19 el mío no tiene ningún problema pero a la hora de que se hace el servicio los relojeros no sé por qué sentido no encajan lo que es la maquinaria con el pulsor de la fecha y se queda trabada la fecha pero es algo que se arregla en cuestión de un minuto sólo destapan vuelven a quitan quitan los tornillos de adentro sacan la maquinaria luego ensamblan la maquinaria y hacen que encaje de nuevo este pulsor que cambia la fecha y el reloj queda de nuevo funcionando hacia es el único inconveniente que yo miro de este reloj después de eso un reloj que en realidad hay que hacerle poco mantenimiento no hay que hacerle demasiado y es un reloj que se puede utilizar casualmente tal vez día a día y para momentos también especiales es un reloj bastante formidable un reloj bastante bonito muy acertado para casual y un reloj que también emana un brillo bastante fuerte más de lo normal tenemos acá un brillo bastante fuerte no es un color satinado rado distar 200 y Gracias.